¿Cómo están todos los hermanos? ¿Cómo los ha tratado la vida durante esta semana que ha pasado? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos una invitada especial esta mañana, esta tarde, este día. Todavía no le conocemos todo el nombre, pero pues... Se llama Madeleine. Se llama Madeleine. ¿Y todo el nombre? Madeleine Jane Cardenas. Madeleine Jane. Ok. ¿Cómo está de grande? ¿Qué le parece? Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, dice el Señor. Guau, ¿recuerdan ustedes ese pasaje, hermanos? Cuando los discípulos, los discípulos le dicen a los padres que estaban trayendo a los niños, no, 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 por favor, no, 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 no interrumpan al maestro con estos niños, no, 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 no. Y el Señor le dice, ¿cómo? ¿Qué? Si para alguien yo tengo tiempo, es para ellos. De ellos es el reino de Dios. Así es, mi amor. Dijo, amén. Madeleine Jane Cardenas. Amén. Nos ponemos de pie, hermano. Y le presentamos esta bebé al Señor en esta tarde. Padre Santo, en esta tarde, Señor, tenemos el grande privilegio de venir delante de tu presencia, Señor, con esta pequeñita, Señor. La hija de nuestra hermana Brittany. La nietecita de nuestro hermano Sergio. Y de nuestra hermana Betty. Señor, te damos gracia porque su madre, su padre, sus abuelos, y todos nosotros la hemos recibido de ti, Señor. Como un regalo bendito de ti, Señor. Aleluya. Y en esta tarde, Señor, de lo recibido de tu mano, venimos y la ponemos, Señor, a Madeleine Jane Cardenas en tus preciosos brazos, Señor. Para que desde este momento en adelante, Señor. Y siempre, pero de este momento ya oficial, Señor, tu iglesia, Señor, la presenta delante de ti. Para que tú seas su Señor, su Dios, su Padre, su proveedor. Aleluya. Su guía, su sustentador, Padre Santo. En todos los días de su vida, Padre Santo. Que ella, al ir creciendo, Señor, sus padres la vayan guiando, Señor. Porque ellos son los administradores de esta vida. Son los que tú escogiste, Señor, para que administren esta vida, Señor. Y que la guíen, Dios Santo. Y que la enseñen, que la instruyan, para que cuando ella tenga uso de razón, Señor, ella toma una decisión por ella misma. y al ser bien instruida, Padre Santo, sabemos que va a tomar una decisión por ti. Aleluya, Padre, porque en tus manos la hemos puesto. Y tenemos toda la confianza, Señor, que así sea. Cuida su entrada, su salir, su acostar, su levantar, Señor, siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. la presentamos ante ti y la devolvemos ante ti, Señor, y es tuya. Y muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Sí? Hasta el pacifier se sacó para poder decir amén bien. ¿Qué haces? Ah, está llorando. Le gusta la atención, le gusta el público, aquí está barriéndose. Abra conmigo, hermano, en San Marcos y el capítulo 11. El capítulo 11. Wow. Versículo 20 y comenzando del versículo 20 al 24. Voy a leer y usted me va siguiendo y dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudara en su corazón sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibirás o lo recibiréis y os vendrá. Padre Santo en esta tarde Señor reunidos aquí como tu pueblo como tu iglesia te damos gracias Dios mío por tu amor y por lo que tú eres Señor y por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo Señor con un solo propósito Padre que nos reveles cada día más y más y más a Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo. pedimos esa ayuda Señor no solamente en este momento sino que cada momento de nuestra vida Padre Santo que tu ayuda por medio de tu Espíritu Señor sea como una luz que ilumina a Jesús Dios mío que que cada vez Señor sea el más revelado a nuestras vidas por medio de tu bendita palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué es importante pedir hermanos la ayuda del Espíritu Santo? Porque Jesús dijo al partir de este mundo dijo yo me voy pero conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera dice no vendrá a vosotros el otro Consolador el otro Consolador y cuando Él venga dice Él les recordará todo lo que yo he dicho y les enseñará les enseñará todo todo todas las cosas que yo os he hablado y también los llevará a toda verdad. ¿Cuántos me escucharon? ¿Cuántos me escucharon? Más bien ¿Cuántos le ponen atención a lo que Jesús dice? Yo me voy pero no dejo solos yo soy el Consolador yo soy el Maestro yo soy el Salvador yo soy el todo para la Iglesia yo soy todo para la Iglesia yo he venido a fundarla a establecerla a instituirla pero ahora que ya lo hice me voy tengo que irme cumplí mi misión como segunda persona de la Trinidad cumplí me voy dice pero no quedan solos ahora viene la tercera persona y la tercera persona no es más ni menos que yo somos iguales con diferentes oficios y diferentes misiones pero somos iguales la Iglesia nadie podía establecerla más que yo la Iglesia nadie podía fundarla más que yo por la Iglesia nadie podía morir más que yo la Iglesia nadie podía comprarla más que por mi sangre pero ahora mi misión se termina y viene otro a continuar el trabajo que es necesario que se ha hecho en esta tierra dentro de mi Iglesia porque sin mí dice el Señor nada pueden hacer nada absolutamente nada pueden hacer entonces como el Espíritu Santo es el mismo Dios vino y se quedó y entonces se ha quedado hermano para instruirnos para enseñarnos para revelarnos y para recordarnos todo lo que Jesús Dios y hombre verdadero nos enseñó ahora ¿cuántos de ustedes aprendieron de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿cuántos aprendieron de Cristo Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra? dos mil años atrás ninguno de nosotros hermano ni pensaba ni nuestros abuelos ni bisabuelos no existaban no habían sido ni siquiera bebitos como Ezra o como Medeline Medeline no habían venido todavía muchas generaciones hermano desde Cristo para acá en la línea de nuestras familias han habido muchas pero muchísimas generaciones imagínense dos mil años cuarenta años por generación muchísima gente que ha vivido hasta que llegamos nosotros usted y yo estamos viviendo este tiempo y el Espíritu Santo viene trabajando desde ese momento en la iglesia hermanos en la iglesia y este bendito sea Dios es nuestro momento ¿a quiénes les enseñó el Espíritu? a ninguno de nosotros porque no estábamos pero todavía la obra del Espíritu Santo continúa y esta es la misión y la y la y el gran privilegio que nosotros tenemos de aprender de primera mano de Dios Espíritu Santo tercera persona ¿por qué digo primera mano hermano? porque algunas cosas que usted va a saber en esta tarde las va a saber porque yo las estoy diciendo algunas cosas otras cosas ya las sabe pero honestamente la Biblia dice pero vosotros no necesitáis que nadie os enseñe ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? la unción que recibiste del Santo que es el Espíritu Santo permanece en vosotros por eso no tenéis necesidad que nadie os enseñe Él os enseña y os lleva a toda verdad hermanos ¿cuántos escucharon lo que dije? ¿sí? que tremendo para los que nunca vamos a tener oportunidad hermano de ir a escuchar a al eminente profesor en una de las de las universidades más prestigiosas del mundo y muchos dicen oh como quisiera yo estar ser alumno de esa clase la eminencia ese profesor es una eminencia es una es una biblioteca es hermano uno mucho más grande que cualquier sabiduría humana está con nosotros el Espíritu de Dios pero esas cosas nosotros las tomamos así mire como cualquier cosa no le damos la importancia que merece porque si la iglesia le diera la importancia que este maestro que nosotros tenemos hermano merece otra cosa sería pero no es tarde aquí estamos el pasaje este que acabamos de leer hermano dice que el Señor Jesucristo quiso comer fruto de la higuera y no encontró fruto y como no encontró la maldijo y en el momento que la maldijo no sucedió nada quedó verdecita y tranquila así como se veía la higuera se quedó los discípulos se le quedaron viendo y dijo no pasó nada se fueron pero al siguiente día dice volvieron a pasar por ahí y cuando volvieron a pasar por ahí dice porque la Biblia dice y pasando por la mañana ya del día siguiente vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acercándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste ayer se ha secado y respondiendo Jesús le dijo tener fe en Dios fe en Dios sí fe en Dios porque porque fe en Dios hermano es que Cristo está diciendo mira yo dije algo pero no fueron palabras que se la lleve el viento yo dije yo mencioné unas palabras a esta planta pero estas palabras que yo hablé que yo mencioné fueron palabras nacidas de mi corazón y con mucha seriedad versículo 23 dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudara en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá a ver algunos de ustedes si yo no tengo yo no me recuerdo muy bien lo sé pero no me recuerdo muy bien de la palabra exacta como se le llama a estos niños hermano que no pueden tener una buena concentración de en sus clases no es AT-AT no es AT&T no es es la ok pero en las en las las sílabas ADD 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 ok les dije que andaba cerca pero que no era AT&T es más severa entonces estos niños hermano estos niños el problema de ellos que no pueden concentrarse en lo que no solamente la maestra está diciendo nunca pueden concentrarse en nada ahora ese problema hermano se limita solamente a las aulas escolares de los niños o es una continuidad en la vida del ser humano de muchos seres humanos por no decir en todos los seres humanos a ver que capacidad de concentración tiene usted para escuchar pregunta nomás 45 minutos pero que privilegio 45 minutos hermano de tener de estar concentrado en algo porque entonces si nos concentráramos la concentración significa concentrarse significa agarrar el que si agarrar que lo esencial de lo que estás escuchando ahora cuántas cosas hemos sabido desde la semana pasada para acá en el mensaje de la semana pasada para acá yo les hago la pregunta de qué se trató el mensaje de la semana pasada ¿verdad? ¿verdad? pero hermano es un problema de nosotros los seres humanos y es un problema grande en unos más marcado que en otros a los niños hermano que son así ¿verdad? y que son así que todos son así pero pues algunos en unos se ensañan y los apartan y les le diagnostican esta enfermedad porque es una enfermedad según ellos y les comienzan a dar un tratamiento con pastillas una de las pastillas que más usan me parece que es la prosac así y terminan hermano arruinando la vida de los niños terminan arruinando la vida de los niños en vez de canalizar su carácter su personalidad porque en realidad para eso es que los maestros estudian para maestros y si estudian hermano solamente para ganar dinero pues están equivocados de profesión porque un maestro debe de ser vocacional o sea nació para eso para formar ¿verdad? que los maestros no tienen toda la responsabilidad de la formación de un niño es cierto porque la formación y la educación principal de una criatura comienza en la casa pero los maestros hermano tienen una responsabilidad muy grande de la formación de darle formación como a una masa se le va dando formación cuando todavía aquel material es maleable y así somos los seres humanos en la edad de niños ¿verdad? somos maleables ¿por qué? ¿por qué? porque somos flexibles nos pueden dar forma ahora cuando ya crecemos es mucho más difícil que nos den forma pero no es posible porque ahora hay uno hermano que no es un ser humano que está al frente de nosotros solamente pidiendo un poco más de atención un poquito más de atención y un poco más de interés para formarnos usted sabe hermano que Espíritu Santo es el trabajo de él formar a la iglesia de las cuales cada uno de nosotros somos parte integral de darnos forma formarnos 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 cada día nos va el señor hermano envejeciendo envejeciendo no embelleciendo embelleciendo si nosotros tan siquiera le damos un poquito de oportunidad yo con esto que voy a leer hermano que está en el en el en el último versículo que leímos el versículo 24 hermanos en el versículo 24 lo que quiero es probarle hermano probarle con la escritura que tan cierto es lo que estamos hablando el señor está hablando de tener fe y el señor está hablando hermano de que todo lo que pidiéramos en el nombre de jesús si nosotros lo que pidiéramos lo que pidiéramos lo recibiremos lo vamos a recibir y esto hermano está hablando de oración está hablando de cuando venimos nosotros delante del señor y empezamos a orar el problema es que la mayor parte de los casos cuando nosotros venimos a orar al señor hermano lo hacemos por rutina lo hacemos por tradición lo hacemos porque nos dicen que debemos de orar y ahí estamos hermano a seis de la mañana en punto orando o durmiendo y nos ponemos ciertas horas hermano y nos queremos disciplinar en el asunto de la oración y esto en realidad hermano no funciona no funciona porque para empezar se está haciendo como traición como una costumbre y venimos a orar y no sabemos lo que venimos a pedir no no traemos hermano en realidad un paquete definido una lista definida o algo bien definido pero que en realidad está en nuestro corazón y en nuestra mente una necesidad un deseo algo que nosotros queremos de verdad presentar delante de no de nuestro jefe de nuestro trabajo ni aún del presidente de los eeuu venimos hermano delante del todo poderoso del creador de los cielos del universo de todo hermano de toda creación delante de él venimos y debíamos de considerar hermanos seriamente cada vez que nosotros nos acercamos a dios y no venir hermano a vamos a orar al señor porque tenemos que orar somos cristianos y el cristiano que no ora no es cristiano malos conceptos que tenemos nosotros hermano de lo que es la oración si a dios debíamos de venir con una cosa con una cosa porque dos o tres hermanos ya ni siquiera las presentamos cuatro o más o un montón de cosas con la que venimos adiós hermanos al rato no sabemos ni que estamos haciendo ahí ni donde comenzamos ni que es lo que le pedimos al principio nada ahora dígame honestamente hermano esto no es algo que le pasa a usted solamente es algo que pasa a mi y que le pasa a todos pero son cosas hermano que debíamos de poner un poquito o mucho más cuidado verdad para que nuestras oraciones sean efectivas para que todo lo que ha dicho cristo aquí en su palabra hermano que no sucede en nuestra vida no es porque él haya hablado solamente por hablar sino simplemente porque nosotros no nos hemos detenido a meditar y a considerar la seriedad de las palabras de cristo jesús dice el versículo 24 por tanto os digo que 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 todo lo que pidierais orando creed que lo recibirás y os vendrá michelita que es lo que este chelito te pide que tú no le das por qué no le das tu teléfono y tu iPad porque tú como madre porque Ricky como padre saben que eso no le conviene al niño pero eso es lo que pide verdad las cosas piden ahora cuando te pide de comer ¿verdad? ok oh nosotros dice el señor si ustedes siendo malos sin ofender hermano sin ofender no usted es malo porque Dios porque Dios dice que es malo que el único bueno es Dios oh si hermanos porque un día hablé de hipócritas y aquí ya no aparecieron más se sintieron ofendidos porque hablamos de hipocresía que somos hipócritas les dije verdad y me incluí yo también pero no no ni así están ofendidos tremendamente porque se les dijo que es no yo el señor a Cristo se le acercó alguien y le dijo maestro bueno y el señor le dijo bueno bueno solo Dios si te acercas tú a mí reconociéndome como Dios está bien pero nadie más es bueno eso fue antes de la cruz y seguimos todavía de la misma manera entonces no sirvió el sacrificio ¿por qué? el sacrificio de Cristo no sirvió si ¿cómo no? ¿qué? no es lo mismo antes de la cruz y después de la cruz hermano ok ya que me sacó vamos a atenderlo ¿verdad? hermano usted no es ni bueno ni antes ni después ¿eh? usted no era bueno porque Cristo no había ido a la cruz y ahora que Cristo fue a la cruz usted sigue siendo malo óigame usted es perfecto ¿verdad? porque Cristo tomó su lugar tomó su lugar pero eso es una cosa es una cosa diferente o claro por supuesto que sí ¿verdad? pero como seres humanos por nuestras obras por nuestros méritos por nuestros alcances todavía continuamos siendo malos indiscutibles indiscutiblemente hermano obviamente si vamos a hablar de eso pues claro por supuesto Cristo nos ha hecho reyes sacerdotes nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales y nos ha dado todas las bendiciones ¿verdad? de acuerdo a sus riquezas en gloria entonces eso es tiene mucho que ver es gigante es gigante lo que Cristo ha hecho en nosotros pero no tenemos nada absolutamente nada nosotros que ver con toda esa bendición que hemos que hemos recibido sí no son nuestros méritos son los méritos total completamente de Cristo ¿verdad? amén entonces por tanto dice os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá aleluya sí yo sé que sí ¿verdad? y estas son palabras no son palabras ni rebuscadas ni son palabras ah así no tengo nada que decir esto voy a decir no esta es la verdad absoluta de Dios pero aquí consideremos hermano que dice por tanto os digo que todo lo que pidierais ¿qué es todo lo que usted va a pedir cuando viene delante del Señor? cualquier cosa no, no, no cualquier cosa tiene que ser tiene que ser bien específico lo que usted va a pedir tiene que salir de su corazón y tiene usted fíjese tiene usted que saber ¿verdad? que no está pidiendo para sus deleites ¿sí? no está pidiendo egoístamente sino que está usted pidiendo de acuerdo y conforme a lo que Dios porque somos somos ya mayores yo puse el ejemplo de de el baby pero baby es requiere el teléfono no puede hablar todavía porque el teléfono entonces si no puede hablar ¿para qué lo quiere? entonces nosotros en la misma en el mismo sentido pedimos cosas hermano que Dios dice si te la diera esa vez es la ruina tuya te recuerdo la voluntad exacto ¿verdad? amén entonces hermano esto es lo que está pasando que necesitamos tener un poco más de cuidado en lo que nosotros pedimos y ser bien específicos con el señor ahora dice creed que lo recibiréis y os vendrá creed que lo recibiréis y os vendrá y puedo hablarles rápido hermano y hablarles muy rápido en estas cosas que están pero quiero hacerlo bien pausado para que saquemos el beneficio de esto creed que lo recibiréis hermano Vicky en su vida hay alguna petición en el momento bien importante que usted desea que Dios le manifieste en su vida y que usted al pedirle al señor usted quiere una respuesta de parte del señor recuerde que cuando usted habla con Dios no está hablando con un rey y usted es pueblo no está hablando con el presidente que el presidente cuatro años de periodo presidencial ocho años y nunca le va a ver usted su cara ni nunca va a estar usted ni a 20 metros de esta persona porque está demasiado protegida y usted no sabe quién es entonces no va a tomar el riesgo de dejarla acercar a hermana Vicky al presidente Obama pero él es su presidente y él según la ama y está interesado en usted pero no contesta ninguna de sus peticiones si usted no tuviera papeles para estar en este país a él le importa un poco le importa poco le importa nada a él lo que le interesa hermanos estar allí y si hubieran cuatro años más de reelección él las agarraría porque porque él quiere dejar un legado al país ningún legado él totalmente lo que quiere es hacer historia hacer historia con el primer presidente negrito de los Estados Unidos y y de 12 años eso es lo que es el presidente de los Estados Unidos y esto es lo que es el presidente de la empresa donde usted trabaja y eso es lo que es el hombre en sí el ser humano en sí no está interesado hermano en nadie ni en nada sino solamente primeramente en su persona y en los más cerca de su familia esa es la realidad pero quien en realidad hermanos está interesado en nosotros pero que tiene un interés de corazón un interés verdadero un interés hermano puro y santo quien sí cree en mí quien sí de veras me ama y estado estuvo dispuesto por mí cualquier cosa cristo sí y solamente él y él es Dios cuando usted le pide algo a Dios le pide para rogarle para llorarle con una actitud de de ruego de dámelo señor porque lo necesito señor presidente mire que estoy cansado de andar escondiéndome y de no a Dios hermanos debemos de acercarnos pero debemos de pensar y debemos de creer que Dios está allí y que Dios tiene una relación conmigo y que la relación que Dios tiene conmigo es de padre a hijo y de aquí para allá de hijo a padre pero de verdad pongamos eso primeramente hermano en línea si Dios es tu padre es tu padre y si tú tienes una verdadera relación con Dios hay una relación verdadera con Dios tú sabes quien es quien es él y aquí está dispuesto por ti cuando tú hablas y pides algo al padre es porque para ti no es posible pero para él si lo es y cuando tú vienes y le pides algo es que está en tu corazón que lo deseas que lo necesitas tú no recurres a otro a otra fuente sino a la fuente principal que es Dios tu padre cuando vienes a él tú sabes que eso será hecho porque tu padre no puede negarte nada que tú deseas o necesitas problema grande es hermano lo que como Jeremías dijo dejaron a Dios fuente de agua de vida y se crearon sus propias cisternas o pozos que no retienen agua ese es el problema cuando tú has desarrollado esa amistad y entiendes lo que es esa relación entre el padre y tú hermano tú pides algo lo pides específicamente es algo que está en tu corazón una necesidad un deseo y tú no dudas que tu padre te lo va a negar estamos ahí tú crees que lo vas a recibir del padre y que lo vas a recibir no en dos años ni en tres años que tú le pides y en ese momento el padre te dice está aprobado hijo está bien está aprobado es tuyo queda la parte de nosotros donde tenemos que decir señor gracias muchas gracias señor está aquí es mío recibido recibido entonces esto hermano se hace eficaz y evidente en la vida del hijo de dios porque porque no solamente lo pidió con yo voy a pedir con fe y cierra los ojos y afrieta los dientes dice yo tengo fe señor eso no es nada hermano esa es desesperación ahí no sucede nada voy llorando y llorando y llorando como que si como que si es un verdugo a quien se le está pidiendo es el papá de uno es el padre de uno hermano una pregunta dos preguntas cuando dice todo es todo o se refiere a que no es todo o sea en otras palabras dice todo lo que pero se refiere digamos a nuevas criaturas entendiendo que una nueva criatura ya es consciente y sabe lo que debe pedir y lo que no y lo que no debe pedir y por eso dice todo porque porque ya como hijo va a saber lo que pide y entonces indiscutiblemente no se le será negado claro porque ya es consciente si ahora la otra es si la primera es la primera lo de rogar lo de digamos porque usted va a entender como que alguien como un mendigo o como alguien que se arrastra que se arrastra que llora que suplica como si no tuviera derecho o como si no fuera hijo como dando a entender de que una actitud así no está bien no porque no le está pidiendo a alguien no sé cómo decirlo no alguien indiferente 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 a usted por eso por eso yo hablaba verdad de la importancia que es que el hijo de dios sepa cuál es la verdadera relación que existe entre dios y el hijo entonces tiene que ser una relación de confianza una relación de amor una relación de 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 plena pero en qué está lo malo digamos en dónde está lo malo de si alguien suplica y se humilla a dónde está lo malo digamos si no fuera porque alguien puede pensar que no está dando buen testimonio ni por la forma que está diciendo como si fuera un mendigo como si dios fuera alguien tan duro verdad si que primero lo quiere ver así para poderle dar lo que lo que necesita claro no por un lado pero por un lado por otro lado dónde está lo malo si si un hijo se humilla si lo hace sin humillarse bueno y si se humilla pues bueno bueno la cosa es que nosotros aquí no somos nuevos verdad todos los que estamos aquí no somos nuevos y entonces ha habido años y mucho tiempo en que se ha estado haciendo la cosa incorrectamente verdad entonces esto que se está hablando no es para que para que dejemos de hacer lo que hemos estado haciendo sino que para que avancemos y demos pasos adelante verdad de que hay mejores maneras como acercarnos a dios porque al señor como dice el señor el señor dice venid delante de mí confiadamente verdad no con temores ni con tristezas ni con dudas sino que dice el señor confiadamente porque porque antes había una separación para entrar a la presencia de dios había una separación en el templo del señor que eran cortinas gruesas verdad donde nadie podía pasar allá sino solamente una persona pero ahora esas cortinas fueran rotas esas cortinas fueran rotas y y no solamente la cortina porque la cortina solamente es es la sombra de lo que en realidad sucedió hermanos el cuerpo de jesucristo en la cruz del calvario fue rasgado fue cortado el camino a la presencia confiadamente delante del señor se abrió por medio de el cuerpo de jesucristo es ese es el velo hermano eso es lo que pagó cristo jesús en la cruz verdad cristo se entregó y dejó que su cuerpo fuera partido crucificado y molado hermano para que usted tuviera la oportunidad de entrar a la presencia del señor confiadamente con toda la confianza no en duda no en ruegos y súplicas verdad porque los ruegos y las súplicas él las hizo él las hizo por usted usted era el que tenía que suplicar y rogar verdad y rogar suplicarle a dios y dios no le iba a poner atención pero cristo en su santidad y en su pureza rogó y suplicó hermano en lugar suyo verdad en lugar suyo y tampoco fue escuchado hermano porque porque era la misión cumplir hasta el fin en su lugar llegar allí abrir el camino para que usted tranquilamente venga delante del señor y decir padre yo soy tu hijo pero eso quiere decir que ni el que llora y gire o el que no lo hace dejan de ser escuchados no no porque mire el señor pasa por alto los tiempos de que de nuestra ignorancia el señor el señor él está bien y precisamente hermano que tiempo tenemos hermano para profundizar esto ampliarlo tremendamente 15 minutos ya no tenemos el tiempo hermanos ya no tenemos el tiempo pero pero yo si les traigo en como se llama la amplitud de lo que estamos hablando no se va a poder a menos que ustedes tengan una hora extra verdad y eso tampoco se va a poder porque ya amén entonces vamos a vamos a vamos a terminar solamente acá hermano y vamos a seguir el próximo domingo vamos a seguir a seguir con esto y yo le aseguro y le garantizo que Dios hermano Dios le va a dar una perspectiva completamente diferente a la que todavía se tiene ¿por qué? porque hay revelación en lo que vamos a estar hablando creed que lo recibiréis que lo recibiréis y os vendrá tremendo creed que lo recibiréis y os vendrá o sea que es un hecho ¿por qué es un hecho? ¿por qué se convierte en una realidad mi petición delante del Padre? ¿por qué? ¿por qué? empieza con fe a ver ¿por qué? porque fe no me dice nada ¿verdad? fe no me dice nada ¿por qué él es Dios? ¿por qué él es Dios? ¿por quién es él? ¿por quién es él? ¡oh! pues también dice que el que esté cerca a Dios crea que le da sí pero oiga 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 lo que dijo lo que dijo Jaimito dice ¿por qué él es Dios? no ¿por quién es él? a ver elabora un poquito eso ¿por quién es él? elabóralo un poquito ¿quién es Dios? primero su atributo primordial es santo ¿verdad? santo y de ahí sale su amor su amor es un amor santo sí él es bueno y su bondad es santa ¿verdad? ¿y? y él es todo eso primero es un padre bueno ¿y? y es todo ¿qué más? lo tremendo es eso que tú dijiste algo hermano que es 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 explosivo lo que acabas de decir ¿tienes? porque todo lo que acabas de decir también es una realidad porque él es santo porque él es amor pero cuando tú hablaste dijiste ¿por qué nosotros vamos a creer que Jesucristo va a contestar nuestra oración porque nosotros le hemos le hemos pedido ¿por quién es él? ¿ok? porque él lo expresó en su palabra él lo dejó lo dejó dicho acá y él hermano él no puede mentir ¿sí? él no puede mentir porque la naturaleza de Dios hermano es verdad y nunca mentira por eso le digo cuando Dios y Cristo habla algo y deja allí no fueron palabras por decir solamente por decir no él le dejó esto a su iglesia y le dijo cuando tú pides algo y tú entiendas la relación que tenemos tú y yo y tú entiendas el pacto que yo he hecho contigo y que tú entiendas la perfección de lo que yo hice por ti en la cruz tú eres mi hijo no solamente porque yo digo que eres mi hijo pero en realidad eres mi hijo pero no eres mi hijo no nosotros estamos en la posición de Cristo hermano ¿no? ¿sí o no? ¿fue mucho eso? Dios te mira a ti como mira a Cristo Dios 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 Cristo habla con Dios y lo que ellos hablan hermanos es perfección cuando Cristo pide algo dice yo sé que mi padre me escucha yo sé que esto es hecho porque mi padre me escucha ¿por qué? porque tanto Dios es lo que es y Cristo tiene ese concepto bien claro de su padre que cuando Cristo viene delante del padre no viene con palabrerías es específico y es un millón por ciento honesto claro y con fe esa fe que recibe esa fe que acepta esa fe que reconoce esa fe hermano que no admite otra cosa más que la pureza de Dios la veracidad de su padre entonces si es importante hermanos saber por qué por lo que él es y por lo que yo porque la relación hermano es entre dos él y tú porque él sabe por lo que él es y por lo que yo sé que es él que no puede mentir es algo es algo que viene de allá ¿verdad? de allá para acá y de aquí para allá orando 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 ¿sí? ¿qué es orar hermana? Mireia ¿qué es orar? ¿qué es orar? hablando con Dios ¿qué? ¿platica con Dios? ¿qué se necesita para un monólogo? ¿qué se necesita para un diálogo? ¿qué se necesita un psicomonólogo? dos personas o un diálogo y un monólogo ¿qué es un monólogo? solo una persona habla un monólogo es cuando está loco está hablando con él solo y así vamos nosotros no sabemos ni a qué vamos tienes que orar y ahí está a las 5 de la mañana orando ¿orando con quién? no, no está orando ni con Dios no ha traído nada específico no sabe qué es lo que está diciendo no cree en lo que está diciendo no cree que se le van a contestar no, no, está solamente ahí por cumplir es un monólogo no está hablando con Dios hablar con Dios es otra cosa diferente hermanos hablar con Dios es un diálogo con el Padre orar es hablar con Dios es reconocer que tienes ese privilegio ¿cuántos han hablado con Obama últimamente? ¿tu hermano Sergio? no 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 tiene ese privilegio ¿verdad? porque para uno es un privilegio muy grande les dije al principio no vamos a tener la oportunidad esa no somos considerados nosotros dignos hermanos ni suficiente limpios ni suficientes inteligentes para podernos acercar al señor presidente Obama nunca vamos a tener un diálogo con él bueno así de falso ¿eh? bueno ese asunto suyo yo me abrigo ahora ya con él es una perspectiva ¿verdad? a Cristo nos enseña sus palabras de ser persistente ¿verdad? ajá y habla de persistencia sí y aquí viene y nos habla de tener fe porque es persistencia enseña que uno tiene fe ¿verdad? sí Santiago dice que el que es de doble ánimo que no se puede recibir nada ¿verdad? ajá sí porque cree ahorita y no cree ¿verdad? claro también él dice que uno no tienes porque no pides entonces piden piden más por eso no piden ajá ahora ya con perspectiva esto podemos ver cuando hablamos de súplica y de rogar porque parece esas palabras también como que es es como esa posición o o la condición de uno en ese momento ¿verdad? digamos es algo urgente cuando uno sufre pero ya no es de una manera como con Dios si a Dios fuera alguien lejano o alguien extraño ¿verdad? es como un niño cuando le suplica le suplica a su papá o algo al papá tranquilo ¿verdad? el niño suplicando suplicando y rogando ¿verdad? ¿qué quiere eso? ¿verdad? ya es una relación diferente nuestros ruegos hacia Dios nuestras súplicas ¿verdad? porque es el orden que también le ha establecido ¿verdad? pero ya no es un extraño como alguien más ¿verdad? no y recuérdate hermano que el Señor el Señor lo dice bien claramente ¿verdad? cuando tú eres niño hablas como niño ¿sí? pero a medida que tú vas creciendo ¿ok? el asunto es diferente dice sí tú eres hijo pero en nada difiere el esclavo del hijo ¿verdad? en nada difiere mientras el niño pero cuando el niño crece y el asunto es diferente porque entonces se establece una relación completamente diferente es una relación de hijo a padre y de eso estamos hablando ahorita ¿verdad? porque si vamos a hablar de súplicas y ruegos los niños ruegan y los niños suplican pero el hijo no el hijo y no es que no los niños no sean hijos lo que pasa que tienen su nivel y eso ¿va a dejar de existir en la iglesia? no siempre va a haber pero esta cosa la estamos hablando hermano ¿para qué? dejemos de ser niños porque hay algo hermano mucho mejor para los hijos para empezar una relación mejor un diálogo con el padre ¿verdad? un diálogo de amor un coloquio amoroso en un coloquio hermano se supone que todo es palabras lindas palabras bellas él me entiende yo le entiendo ¿verdad? platicamos y al final de la conversación todo hermoso tranquilo paz ¿verdad? seguridad kianza visión ¿ok? dirección de parte de mi padre porque aunque es un diálogo hermano él es el que dirige en cambio el niño no el niño es diferente el niño se puede acercar al padre llorando ¿verdad? llorando por caprichos ¿por qué niño? no ha sido un hijo digo un hijo que entiende ya los negocios de su padre Cristo a los 12 años digo yo los negocios de mi padre es necesario estar a los 12 años él fue considerado hijo porque ya entró a entender y aceptar dirección de los negocios de su papá aquí nos vamos a quedar y vamos a tomar el hilito el próximo domingo hermano de aquí y nos vamos a extender a lo que veníamos pero por causa de tiempo nos quedamos ahí vamos a poner de pie hermanos